Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Ruta Cervecera de Suco. ¡Bravo! Qué gusto verte, Suco, y compartir una vez más una buena cerveza. Esta vez cambiamos la locación, estamos directamente desde la casa del buen Suco. Y vamos a probar esta vez una sección metropolitana, de la región metropolitana, para un par de cervezas que el Suco aquí nos va a presentar. Compadre, ¿qué nos trajiste? Sí, para esta oportunidad tenemos dos cervezas, porque bueno, recibimos varios comentarios. Y nos dijeron que era mucho, digamos, probarte la cerveza, entonces lo vamos a hacer más corta. Por el tiempo de la región, entonces... De hecho, algunos que fueron más extremos dijeron, no, una cerveza, porque suele que para nosotros es como un poco. Claro, en el cuarto de C tomándonos una, acá nos vamos a tomar dos cervezas. Tenemos una... Sot, ¿sot? Chot o Sot, no sé cómo se pronuncia en la nueva organización. S-Z-O-T, Sot. Sot, Chot, Chot. Sot, no sé. Vamos a saber, vamos a averiguar. Bueno, ahí el Suco nos va a mostrar mientras tanto el color de la cerveza, entonces ya me sirvo. Sí, bien, claro, bueno, una cerveza leyera, así que no... Dice rubio al vapor y sale ahí, incluso en el logo, para que los amigos en la casa lo reconozcan. Si la quieren buscar, sale una mona rubia ahí, por ende, interpretamos que es una cerveza rubia. Y el aroma característico a la cerveza artesanal. Sí, está bastante identificado, hay gente que sabe que tiene aroma. Está buena. Ahí por lo menos me gustó, normalmente. El amargor, tiene un amargor que se nota, se siente, pero aún así sigue siendo suave. Y por igual se tiene el cuerpo. Tiene el cuerpo, el cuerpo, sí. Tiene el cuerpo, pero se nota el cuerpo muy delicáneamente, ni en ese amargor que... Bastante agradable. Sí, sí, está bueno. Bueno, tenemos una más escala para verificar las cervezas que vamos probando. En este caso, ¿qué? Bueno, bueno, la escala va de penca. Mediocre. Mediocre, buena. Buena y excelente. Buena y excelente. Y en este caso... Creo que es mediocre. Es mediocre, sí. Sí. Buena, buena tampoco es. Creo que le falta algo, no sé, la vez demasiado amargor. No, para mí está buena. Para ti está buena. Sí. Y entre mediocre y buena, entonces, ¿qué nos queda con regular? ¿Qué nos gusta regular la cerveza suave? Recomendable de todas formas. Si no regular significa que la recomendamos, Supo y yo, recomendamos tomar cerveza suave a todos los niños que nos ven en el caso. Bueno, continuamos entonces con nuestra siguiente cerveza, que es una cerveza rock. Yo me imagino que... Rock. Se llama rock, nuestra siguiente cerveza. Yo tenía harta ganada de probar esta cerveza con ese nombre tan especial. Sí. Y habíamos dicho, bueno, tiene una cerveza de San Bernardo. San Bernardo le hemos mandado, le hemos mandado un caluroso saludo a toda esta gente allá en Sanbeca, que nunca nos ve. Tiene 4,5 grados. También es rubia. De fe en la hace sintió el aroma... Sí. Sí. A... A Cebada. No sé si se va a... No, la espuma salió ahí... Sí. Parece que venía medio a... Sí. ¿Qué pasó por... Turbulencias? Parece. Puede ser. La volvía me pasó a preparar turbulencias. Bueno, como sabrán los amigos en las casas para servir cerveza, la recomendación es inclinar el vaso y servir lento para que no se produzca tanta espuma. Pero, en este caso, eso no sirvió de nada y nos ha quedado nuestro vaso servido con merengue. Así que... Bueno, saludo igual. Saludo igual. Saludo a la cerveza con merengue. Mmm... Tiene un olor... No, no me gusta. O sea, bueno, me gusta, pero no es un olor a cerveza. Aroma... Pero sinceramente le impuesto olor a marihuana, ¿sabes? A ver... Bueno, yo no soy muy experto. Pero tiene olor a algún tipo de hierba, diría yo. O acoso... Puede ser hierba, no necesariamente un olor a marihuana. Claro. Bueno, ahí cada uno le da su... Claro, pero uno está familiarizado con distintos olores. Es un tema igual cultural. Que quita un cambio. Claro, por supuesto. Él tiene un aroma particular... No sé si... Pero para mí es un olor a cebada, ¿sabes? Como cebada como más... Más pura. Yo hasta me la fumaría. Si me permiten los amigos en las casas, me voy a fumar esta cerveza. Prueba. 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 No, no... Está todo mal. No, no. Mira, se está explotando. Está explotando la botella, ¿no? La botella. O bueno, como pueden ver, hay ciertos desperfectos en nuestra cerveza rock que yo creo que ni siquiera va a salir al aire Lo que pasa es que esta es una cerveza de doble fermentación Cuando la hacen, no la dejan de... O sea, cuando se termina de fermentar en su envase extraña la dejan fermentar en la botella Y yo creo que este es uno de los defectos de Sumo Sumo, pero la verdad no es que vaya a esto y esta música tan asiática que le da por todo el día, no sé, yo creo que va a salir un genio a esta botella y no para no ser una cerveza buena porque de verdad, a ver esta cerveza no pudimos Yo opino que esta cerveza es penca, compadre ¿Tú decís que es penca? Sí, que ya le doy la... Deja probar un poquito más, dejo un poco... No, si me la voy a tomar igual, sí, eso no te quepa duda, pero... Penca, mediocre, regular, buena, excelente, Sumo Regular Regular En este caso para mí es contenido me parece penca A ti te parece regular y la suma de eso nos da mediocre Bueno Así que tenemos ante nosotros una cerveza mediocre A la rueda presidencial es la... La negra La negra De hecho está... No, no quiero saber la... No quiero saber la negra Bueno, nos despedimos y no se olviden de participar en nuestro concurso para venir acá al estudio y compartir unas cervezas con nosotros y llevarse una espectacular polera cervecera ¿Qué te parece eso con el concurso? Me parece eso con el concurso Genial Así que... Me gustaría a mí participar después de ese concurso Yo también estoy pensando en crear una identidad falsa en el concurso Pero no se puede, no podemos uno solo Así que... La gente en sus casas que nos vea No se puede así La gente en la casa que nos vea Y es la oportunidad de venir a compartir acá al estudio unas cervezas con nosotros y llevarse su exclusiva polera cervecera Nos vemos la otra semana, vamos Ya vamos Bueno, te veo Salud 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 Salud